Gracias a la imprenta se mejoró la calidad de la edición, para manejar la imprenta había que preparar a expertos, no cualquiera podía manejar una imprenta, entre otras cosas el padre Mauricio, que tenía muy buenas conexiones con Bogotá o en Bogotá con otros agentes periodísticos, se llevaba a los operarios que eran jóvenes y los preparaba en talleres de periódicos que se editaban en Bogotá, es decir, hay unos registros que nos muestran efectivamente que él se los llevaba para allá, allá se capacitaban, se preparaban y regresaban acá para por ejemplo manejar con mayor experticia la imprenta. ¿Qué quiero destacar con esto? Que la misma imprenta fue una escuela de la que aprendieron distintas personas que van a continuar con el ejercicio del periodismo, incluso ya no en ECO de Oriente sino en otros periódicos. No era solamente la imprenta sino también los jóvenes que se formaron con esa imprenta, que eran jóvenes digamos de la región y que estuvieron presentes en toda la obra y el comienzo de lo que hoy por hoy sería digamos el periodismo. Aunque ciertamente era un arte, una cosa digamos más de tipo empírico que se realizaba, pues ciertamente allí se formaron los primeros gestores de lo que sería digamos la comunicación, la imprenta y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones en el territorio llanero. Esta imprenta también empezó a formar unos linotipistas, empezó a formar personas que hacen parte de esta industria de las comunicaciones que seguidamente fundaron otras empresas. El mismo periódico ECO de Oriente formó nuevos periodistas y pongo entre comillas al periodista porque pues obviamente en esa época no se sabía ni siquiera de la profesión, eran comunicadores y eran personas interesadas por emitirse opinión. No obstante pues al padre Mauricio Díaz de Montplacir lo invocan hace poco como el pionero del periodismo pues en Villavicencio. Por acuerdo municipal decimos que en Villavicencio el pionero del periodismo es Mauricio Díaz de Montplacir y cada 9 de febrero además de celebrar nuestra fecha tradicional, también recordamos que la importancia que tuvo el padre Mauricio Díaz de Montplacir para nuestra ciudad.